Bueno, pues vamos con el niño detrás de la puerta, que está ahí escondido. Sarda ahí, que no verás qué te voy a dar. La peli del año 2020, son 88 minutos, esta sí, cortita, al pie y al grano, dirigida por David Charmorell y Justin Powell, ionizada por ellos mismos. Ya sabéis que esto normalmente es el sello de ser puta mierda, pero hemos llegado a una película que es de cine independiente y bueno, pues muchas veces el cine independiente da sorpresas agradables y esta, pues en este caso, es así, ¿no? En el reparto tenemos a Lonnie Chávez, que es el hermano de Chávez, el de aquí, que ya se murió, y a Ezra. No creía, ahí quedan miles, pues no, pues es Dayway, Dayway, todos los erros, Dayway, todos son iguales. Da igual que sea, todos erros. Productora, Whitey Water Films. Y bueno, pues esto, de verdad, yo puse esta peli y no esperaba nada, ¿no? Le digo, ya sé, porque es que ha venido una racha de películas de terror que de verdad, al minuto cinco ya estaba vomitando. Por ejemplo, hay una que es maravillosa, que se llama Medusa, la reina de la serpiente. No voy. Recomiendo que no veáis esa puta mierda bajo ningún concepto. Pero bueno, no nos vamos a ir por la jueza, vamos al tema. Y de verdad, no esperaba nada, porque después de mierdas como esa, pues... Y bueno, me veo que son dos niños, Dayway, el niño blanquito y el niño negrito, porque claro, es que hoy en día no pueden ser ni los dos blancos. Y si son los dos negros, tú dices, joder, es que... A ver, falta el niño chino, pero bueno, ya tenemos el blanco y el negro. Pero ya es algo, ¿no? Es asco de siempre. Pero bueno, no importa. Y de pronto llegan unos colegas, los enganchan, los meten en un coche y se los llevan. Y tú dices, coño, pues empieza a ver la peli. Ahora claro, tú ya piensas que ahora toca ver los padres, la policía está buscando a los niños, nada. A los putos niños allí tirados, cogen al blanco y se lo llevan y al niño negro, que no es racismo, es que es lo que pasa, ¿no? Lo dejan allí en el maletero para que se muera, porque por lo visto el niño no era lo que le gustaban a los clientes de los robaniños, ¿no? O le gustaban que fueran blanquitos y a los negritos no importaba eso. Entonces era como los pescadores en el mar, cuando lo están pescando y de pronto le sale un pescado, que no es, pues ahí lo tiran. Si se desarrolla bien y si se muere, porque le den por culo. Pues al negro igual, lo dejan allí para que se muriera. Y el chavalito empieza allí a, porque está encerrado en el maletero de coche, empieza a pegar porrazo allí hasta que consigue abrir el maletero. Y en vez de hacer lo que hubiéramos hecho la mayoría, que ellos salen corriendo, salen invitando, pues se pone a buscar a mi gacho. Porque, bueno, ellos tenían una cosa entre los dos, de que siempre iban a estar juntos, de que tal y cual. Y la verdad que esto da pie a un montón de situaciones que se te ponen los vellos de punta, ¿eh? Sí. Yo reconozco que una película que yo tampoco esperaba gran cosa, y, sin embargo, tiene un momento que llegó a emocionarme. El momento que hemos hablado antes fuera micro, de que el crío ve una foto, no ves si sale la foto, porque, en fin, es repugnante y esta sí merece la pena que la veáis, ¿no? Y ves aquello y como el crío ha hecho una lágrima, tú dices, coño, es que a mí me ha faltado echar la lágrima. Hombre, es que la foto es muy explícita, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy tremenda. Luego, los personajes otros que aparecen por allí, tú dices, es que sois seres asquerosos, no sé, es otra cosa. Bueno, se parecen un poco a la señora que nos ha puesto hablando al principio, ¿no? Sí, yo diría que es la ayudante de ella, ahí se acerra dentro de 20 años. O sea, a esto se dedican los comunistas cuando dejan la política, ¿no? En fin, a temas estos. Es que es la misma. Además, se llama la señora, la actriz, me encanta el nombre. Christine Bauer Van Straten. ¡Qué maravilla, tío! Ese nombre alemán, así, ¿eh? Hombre, es un hombre... ¿Cómo no va a ser una secuestradora con este nombre, por favor? Es como señorita Rottermeyer, ¿no? La de Heidi, ¿no? Sí, sí, impone, impone. Mala, te impone, ¿eh? No, aún ahí... Sí, 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 sí. No, están muy bien, he escogido los personajes. Te justifica el tema del blanco y el negro, porque el blanco se lo llevan y al negro lo dejan allí. En fin, que, hombre, lo del tema, pues si tú quieres verlo, lo ves, pero que no es algo que en esta película tengan a que ver. Vamos, tiene todo lo que está pasando, está justificado. Y está bien llevado, ¿no? Porque tampoco el chavalito negro que está... Porque, claro, el blanco está amarrado, ¿no? No puede hacer nada, está en un sótano. Y el chavalito negro no es como... Si fuera un Rambo que va poniendo trampa por todos lados y va matando a uno y a otro, sino que las cosas van pasando como naturalmente, ¿no? Como cosas que podría hacer un niño. Exactamente. Esa cosa que un crío de 12 o 13 años puede hacer tranquilamente. Y la verdad que el final me flaquea, porque es un final que hemos visto como 7.000 millones de veces. Pero, mira, merece la pena ver la película porque en los 88 minutos la vais a pasar con los weevils en la garganta. Exactamente. Y si no tenéis las aficiones del ser que ha salido al principio del programa, peor lo vais a pasar. Yo cuando he dicho, si no tenéis weevils, pues entonces los ovarios en la garganta, no pasa nada. Y hay solución para todo. Ya ves.